100 palabras de Magda Bastida En México no ha habido programa social que alcance para acabar con la pobreza, ni solidaridad, progresa, oportunidades o prospera lo lograron. Pero tampoco lo han conseguido los programas del bienestar de este sexenio. Y es que las personas de escasos recursos no han sido realmente las mayores beneficiarias. En los últimos cuatro años los programas sociales que se entregan a los hogares más pobres pasaron del 61 al 35% el total de las familias. Mientras que los apoyos sociales del gobierno llegaron al 19% de los hogares más ricos. Eso según los datos de la encuesta de ingreso y gasto de los hogares elaborada por el INEGI. Dicen los que saben que al eliminar Prospera agarraron los recursos del programa social más importante para la pobreza extrema y lo metieron en una bolsa universal que ahora no distingue entre ricos y pobres pero que sí genera una regresión en la política social. La desigualdad crece a pasos agigantados y con esto queda claro que hoy los pobres ya no son primero. ¡Gracias!